Esto está bacano, vamos a rodar. Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas, hey, sube a mi cabeza, hey, tú me desestresas, como una cerveza, hey. Tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana, tú no tienes amigas, tú tienes hermanas, si antes de ser tu novio yo fui tu pana, tuve ganas de darse la bendición, tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír, tú eres la razón, ya todo estaba bien, hey, y ahora estoy mejor. Yo voy subiendo y tú eres mi escalera, voy a tocar el cielo o eso pareciera, como si de otra vida yo te conociera, con la forma en que me ves, me das paz y me das ex, 28 y 23, hey, cero drama, cero estrés, yeah. Yo le pongo la canción, hey, ella le pone su guantana mera, sabe cuál es su misión, da más buena por dentro que por fuera. Y por fuera es la más linda, pero ella nunca se entera, qué chima que tú me quieras, qué chima lo que me espera, hey. Tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana, tú no tienes amigas, tú tienes hermanas, si antes de ser tu novio yo fui tu pana, toda ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón, si voy a sonreír, tú eres la razón, ya todo estaba bien, hey. Yo ahora estoy mejor, 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 yo ahora estoy mejor. ¡Gracias! 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 Chula, prende el porro Maquíate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese wey, dile que todo bien Mami, borra las fotos Que tomamos ayer, sin ropa en el motel Con las luces en rojo, barro y modelo porno Que ojos que te te rollo, el diablo hecho mujer Por ti me apretó y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el cel? Baby, bien chula y aparte de todo Tú eres niña, bien ¿Qué onda? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el cel? Baby, ¿qué onda? Baby, ¿qué pasa? Baby, ¿qué tal si por la noche apagamos los dos el cel? Baby, ¿qué pasa? Gracias. 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 Llevo la banda, cuando salsa, para que entre en la banda. Me estoy conmigo aquí, marco esta pausa. 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 Me estoy conmigo aquí, chica. ¡Eso! Sarky, sarky, sarky. Uno, dos, tres. Un, dos, tres Señoras y señores Y ahora con ustedes La sonora de Roberto de la Barrera Es la quesa de un señor que es el piloto Piloto, piloto, piloto Es como la huapen Piloto, piloto, piloto Piloto, piloto, piloto Piloto, piloto Piloto, piloto Palomar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.